Me pregunta que por qué no contesto el teléfono Que quien me llame insistiendo y delatarme no pretendo Pongo el teléfono en silencio y le mando un texto No quiero que se enteren ninguna de las dos Una me habla malo y la otra me dice que me quiere Cuando lo hacemos, tengo que tomar una decisión ya El problema es que una llama pa' que le llegue Y la otra le caí sin avisarme Y no puse freno y me envolví porque yo quería Lo que ellas mismas dos querían, un polvo en la noche y otro día Pa' mí las dos son de altura, pero me dejé llevar por la calentura ¿Cuál de las dos está más dura? Una se hizo el culo y la otra es natura Y si no es una es la otra Y a las doles como el toto flolangota La camina no se me agota Son colombianas, llame siendo un compatriota Una me habla malo y la otra me dice que me quiere Cuando lo hacemos, tengo que tomar una decisión ya El problema es que una llama pa' que le llegue Y la otra le caí sin avisarme Y no puse freno y me envolví porque yo quería Lo que ellas mismas dos querían, un polvo en la noche y otro de día El problema es que yo no quiero arreglar la situación No, no El problema es que yo me quiero quedar con las dos Oh, oh El problema es que yo no quiero arreglar la situación No, no, no El problema es que yo me quiero quedar con las dos Yeah, 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 yeah Las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes No saben que me comparten Los días pasan y yo me pongo peor Y yo nunca voy a cambiar pero aprendí a mentir mejor No se soportan y aún no saben nada Pero en el Instagram se tienen bloqueadas Fuman y pa' el carajo la mente sana Ellas siempre me registran y no ganan como aduana Una me habla malo Y la otra me dice que me quiere Cuando lo hacemos Tengo que tomar una decisión ya El problema es que una llama pa' que le llegue Y la otra le caí sin avisarme Y no puse freno y me envolví porque yo quería Lo que ellas mismas dos querían Un polvo en la noche y otro de día Yeah, 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 yeah Real hasta la muerte, baby Real hasta la muerte, baby Chris Jedi Gavin Music, yeah Maraime Nino Lo intocable, oíte Dulce como Candy, yeah Real hasta la muerte Yeah, 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 yeah Maraime Fravian Brrrr Gracias por ver el video.